¿Qué pasó, adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Recuerda que tienes en las tarjetas y en la descripción el link para ver la comparativa completa de los mejores robots aspiradores de Amazon. Por otro lado, tendrás el enlace de Amazon del iRobot Roombast 671 en la descripción y en el primer comentario, para que lo conozcas mejor. Te traemos este equipo de económico precio, el cual ha sido diseñado para ofrecer un excelente funcionamiento en superficies complicadas como suelos duros y alfombras. El sistema de limpieza en tres fases y los dos cepillos multisuperficie recogen la suciedad de las alfombras y los suelos, mientras que el cepillo para esquinas y bordes se encarga de estas zonas más difíciles. Con una sencilla orden de voz podrás enviar al robot a limpiar la suciedad tan pronto se produzca, lo que hace de este un equipo mucho más práctico y fácil de utilizar. Este modelo cuenta con un diseño sencillo disponible en un elegante color negro e integra conexión inteligente mediante Wi-Fi con dispositivos móviles como celulares y tabletas. Cuenta con un sistema Dirt Detect y un sistema de limpieza en tres fases capaz de atrapar y eliminar la suciedad y el polvo más complicados, tanto en alfombras como en suelos duros. Es un equipo muy intuitivo, por lo que solo tienes que programarlo para limpiar suciedad para comenzar a limpiar los suelos sin esfuerzo. Entre sus desventajas, podríamos decir que según algunos usuarios de la plataforma de Amazon, la inteligencia artificial del robot puede llegar a ser un poco anticuada, por lo que no es tan buena como la de otros equipos similares, aunque de mayor costo. Sin embargo, ofrece un funcionamiento eficiente y aceptable. Otra desventaja podría ser que no es un equipo completamente silencioso, por lo que puede llegar a generar ruidos que son algo molestos para algunos usuarios. Esto lo convierte en un equipo perfecto para utilizar durante el día más que por la noche. Entre sus ventajas, podemos encontrar que cuenta con un económico precio que ni siquiera supera los 280 euros o dólares americanos, por lo que es un robot perfecto para cualquier usuario que busque un equipo de cómodo precio. Por otro lado, podrás limpiar y programar las limpiezas de tu robot a través de la aplicación iRobot Home o dirigir tu robot por voz con el asistente de voz Alexa. Otra de sus ventajas es que cuenta con una buena puntuación de 4.3 estrellas en Amazon obtenida entre más de 3.400 valoraciones, lo que demuestra que le ha ofrecido una buena experiencia de uso a sus compradores. Recuerda que si quieres echarle un vistazo más profundo, tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario. Y bueno, ahí te usas compras. Siempre gracias por ver el video completo. Saludos.